Dios parece que dijo, José va a ser un ejemplo de vida santa, práctica y real, no de pura palabra. ¿Qué virtudes tenía este hombre? Y quiero también decir que estoy hablando de José porque me inspiró, porque me activó algo. Dije, yo quiero ser como José, así también quiero ser. Y a lo mejor a muchos hombres acá, van a ver por qué les digo, le inspira la vida José también. ¿Por qué? Porque faltan José en este mundo, créanme. De José podríamos rescatar por su valor de hombre trabajador, esposo responsable, padre y esposo sufrido y protector de su familia y obediente a Dios y amoroso con los hombres. ¿Qué hombre Dios formó para ser padre adoptivo de Jesús? Realmente, qué gran hombre. Gracias por ver el video.